todo el tiempo pero no me vas a andar culpando no me vas a andar culpando entonces bien que lo voy a culpar porque me dicen acá mira va a decir pero entonces vos sos el culpable de que no esté viajando que no esté viajando porque en esta altura en estas alturas pues ya estaría bien alto allá por méxico al contrario al contrario es una alegría ver a sergio y poder dar los conciertos que hoy porque esa vez estaba desesperado que como no y no llegó no no venía me lloró en que ella estaba yo a esa hora de la noche y yo no vale el pepino yo no voy a ir si me agarraba no se está o no mira y dicen que los miren a claudia dicen que los zetas son hombres grandes para hombres los zetas dicen que son hombres grandes los de méxico un hombre grande sí y le encantan personas así como al estilo de chayanne verdad y hombres que agarren descuartiza porque dicen que de chayanne pueden sacar algo muy bueno no sé qué van a sacar bueno de chayanne pero pero dicen que sí claudia cerrito dice vamos a ver qué dice claudia cerrito claudia sabemos la de búho la de pimpinela chayanne es un gran ser humano dijo claudia cerrito malgarito dice serios saludame a niña claudia por favor vamos a cantar a dúo con chayanne les parece sí pero vaya acomodense ahí pues ya ya métete más al sofá por favor y usted siéntese en la punta ni a en la punta del sofá del sofá y eso aquí estoy bien hemos preparado con chayanne una de pimpinela en dúo han preparado vaya a chayanne métete más al sofá que el sofá bien grande y te lo pones chayanne métete más al sofá no porque le voy a buscar la cama no al sofá para llave para atrás voy a estar más atrás chayanne porque tiene que verse los dos de claudia se va a ver ahí y tú te vas a ver más atrás eso vaya y está bien ahí está bien mire chayanne y cómo va a ser con tanta mujer chayanne cómo va a ser con tanta mujer chayanne y a claudia hola cómo va a ser con tanta mujer chayanne saluda a mi sobrino saluda a mis hijos que crees que está la luz pajarito aquí estoy a excelente excelente verdad mandando un saludito a todos los que usted me dijo hace poco de los setas están viendo aquí a dónde aquí ajá te dije es que son grandes fíjate que los hoy hoy son hombres grandes por eso por eso te estaban recomendando que te hiciera el examen de la próstata vaya pero le vamos a cantar nadie ha dicho nada pimpinela no es que me pega la vuelta más vaya ya la hemos ensayado si nos pusimos las pilas hoy hace dos años y un día que vivo sin él hace dos años y un día que lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor pero al ir olvidando de pronto una noche volvió y quién es soy yo que vienes a buscar a ti y es tarde por qué porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti por eso vete olvida mi nombre mi cara mi casa y pega la vuelta no jamás te pude comprender vete olvida mis ojos mis manos mis labios que no te desean estás mintiendo ya lo sé vete olvida que existo que me conociste y no te sorprendas olvida de todo que tú para eso tienes experiencia en busca de emociones un día marché de un mundo de sensaciones que no encontré encontré, y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti, adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí, adiós, porque, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta, jamás te pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas, me estás mintiendo, ya lo sé, vete, olvida que existo, que me conociste, y no te sorprendas, olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta, jamás te pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta, entiendo, ya lo sé, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, vaya con cariño y amor, Chayang y yo, qué bárbaro, qué andan haciendo cariño, yo sé, yo sé, yo sé, ya veo va Sergio, Sergio, ya ves que lo hicimos, sí va Chayang, hicimos el dúo, la Karol G se siente orgullosa de ti, porque dice que vas por buen camino, dice, ajá, porque como ella, la Karol G, ella es artista, por eso yo no te pude llevar, porque los, los guardaespaldas que ella carga, no van a permitir que te acerques así, por así, por eso ella prefiere venir acá, ajá, y no podía estar en el carro yo, hola, no podía estar en el carro yo, no, es que no te van a dejar acercarte, en cambio, por eso te estoy diciendo, en el carro me hubiera quedado yo, mira que yo me iba a acercar al aeropuerto, en el carro, me iba a quedar yo, por eso, pero la Karol G te quería ver, pero realmente dijo, no, me lo ponen golpear, me dijo, ajá, no me iban a golpear, preferible, no creo que se sampen en el carro suyo, si va a ser, además una artista, cuando anda y prefiere ver a alguien, de ninguna manera puede permitir que un guardaespaldas se le acerque, no, lo que pasa es que la Karol G se le va a salir de sus manos, porque tiene tantos guardaespaldas que en los parqueos anda, imagínate para, y dice, dice la Karol G, Chayán, yo creo que Chayán, que siga así, dice, porque, eso me motiva más, dijo, algún día le voy a dar una sorpresa, dijo, ¿qué es? Chayán, algún día le voy a dar una sorpresa, dice, si es que no me ha muerto antes, primero le voy a echar cremita, dijo, luego después, voy a llevar un proceso, lo voy a llevar a bañar, dijo, ¿qué les pareció? sí, sí, un gusto, la música, un gusto, lo voy a llevar a bañar, dijo, ni a Claudia, mire lo que dijo la Karol G, ¿qué dijo Karol G? dice que Chayán es su motivo, wow, verdad, va por buen camino, dice, canta, ¿cuándo voy a hallar un hombre? yo así quería que yo soy su motivo, ajá, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre, quise con nuestros motivos, motivar un mundo nuevo, quise, quise motivó a motivó, llevarte a la plaza de nuevo, ¿te acordaste del otro? mire, 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 se fue la Karol G, mire, ¿qué se fue? no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, oiga, ¿qué onda? oiga, no se vayan, ya se lo le hacen, ¿por qué ya se fue? ah, ¿por qué ya se fue? tiene que ir a cantar, ah, pero dijo que contigo estaba aprendiendo, conmigo, ajá, eh, mire lo que dijo la Karol G, con Chayana, estoy aprendiendo, dice, a, a, a bajar la voz, porque la Karol G, canta muy alto, entonces dijo, con la voz de Chayana, estoy aprendiendo a bajar los timbres, dijo, los timbres, como que es fuerte, que yo le voy a hacer, bling bling, bling bling Chayana, bueno, pero no se si le gustó, el tubo que le preparamos con Chayana, no nos han dicho nada, no han dicho nada,